Muy buenas tardes, queridísima comunidad motera. El día de hoy le vamos a hacer el cambio de aceite a la Suzuki de Leo, que ya le toca su buen cambio de aceite, ya que trae ya varias horas de uso. Y como esta es una moto que no lleva filtro de aceite, entonces el aceite sí hay que estarlo cambiando seguido. Entonces vamos a mostrar aquí cómo se hace. En realidad es un proceso sencillo, pero hay que grabar videíto, para los que tienen una moto como esta y quieren hacer el cambio de aceite, que les da flojera llevarla al mecánico y que quieren conocer más a fondo su moto. ¿No, chavo? ¡Vamos! Comunidad, antes de continuar te invito a que te suscribas a mi Instagram, ya que ahí es donde monto más fotos, más videos y podemos interactuar tanto yo con ustedes como ustedes conmigo, comunidad. Así que suscríbete ya, Pietro Ramity Instagram. Bueno, para empezar, lo primero que tenemos que hacer es calentar un poco la moto para que el aceite se haga más líquido, o sea, se caliente y sea más fácil que salga del motor. Entonces hay que prender la moto, dejarla unos tres minutitos prendida, que no se caliente mucho porque si no nos podemos quemar las manos al manipular los tapones y hacer el cambio de aceite, con tres minutitos es más que suficiente y luego seguimos con el paso dos. Ok, vamos a contarle tres minutitos. Bueno, después de haber estado prendida unos tres minutitos, hay que buscar abajo del motor el tapón de drenado, que en este caso viene siendo este que está aquí. Entonces hay que quitar este tapón, es un dado del número 12, hay que quitarlo, poner una bandeja aquí abajo para que drene todo el aceite sucio que trae ya la moto. Bueno, antes de quitar el tapón de drenado, lo que vamos a hacer es aflojar este tapón, que es el tapón para llenarlo. Entonces este hay que aflojarlo para que salga más fácil el aceite que trae ahorita. Bueno, pues esto va a ser bastante interesante porque estamos viendo que está saliendo de un color grisáceo, nos parece como cuando hace uno chocomilk. Entonces hemos llegado a la conclusión de que ya sabemos por qué se le estaba yendo tan rápido el anticongelante al radiador, porque cada que la prendíamos se nos sirve un poco de anticongelante, es demasiado raro. Entonces aquí lo más seguro es de que el retén que trae la bomba de agua es esta que está acá. Esta de aquí ya no está haciendo su función. Entonces vamos a tener que quitar el retén, bueno, quitar la bomba de agua, checar el retén, cambiarlo, volverla a poner y llenar de aceite, volver a probar. Porque si no es normal que el aceite salga de esta manera. Entonces ya que nos dimos cuenta que lo bueno, pues hay que hacer toda la chamba completa, comunidad. Gracias. ¡Gracias! 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 Quería volver a utilizar el empaque, pero pues ya veo que ya no, que el empaque ya no va a servir. Voy a tener que comprar otro, chales, porque sí, pues no es que esté muy caro, pero el problema es que lleguen 10, 15 días. Entonces, pues ni hablar. El empaque que hay que sacar es el que está aquí, es este negro, no sé si se alcanza a ver. Ese es el que tengo que sacar y reemplazarlo por un empaque nuevo. Me voy a tener que llevar esta pieza a que le quiten el arito, porque con estas pinzas que están muy corrientes que tengo aquí, pues no voy a poder. Me voy a aventar todo el maldito día y no voy a arruinar otra cosa. Entonces, cuando no se puede, hay que aceptar el hecho y buscar soluciones. Entonces, mi solución es llevarla a un amigo, que sé que me va a poder sacar ese seguro para poder extraer el empaque. Y una vez con el empaque fuera, ya puedo ir a comprar el empaque nuevo. Entonces, pues vámonos para allá. Bueno, hace rato hicimos un pequeño experimento tapando este hoyo y rellenando esto con gasolina para ver si era aquí la fuga. Y sí, se quedó de esta manera con este hoyo tapado y lleno de gas, lleno de gasolina hasta el tope. Le dimos unas vueltas a la cosa esta, a la propela. Y volteada así, ¿no? Unos minutos. Y se alcanzó a observar por abajo, por aquí, que sí alcanzó a gotear. Entonces, eso quiere decir que sí, ese retence el que está madreado. Viene aquí con el famosísimo Eri, al taller del buen Eri, que va a ser el milagro de sacar esa madre porque yo no tengo herramienta. Pero aquí... Aquí haces de todo, ¿no, mi Eri? Puro ingenio local, güey. Allá anda mi querido Fer, aventándose una puerta para los becerros. ¡Gracias! 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 Y bueno, queridísima comunidad, después de haber sacado la propela de la tapa del motor, confirmé mis sospechas de que, pues, en realidad sí estaba dañado el reten. También, el único detalle que no me esperaba es de que la propela, que es esta, lleva los retenes aquí, ¿no? Pero no me esperaba que trajera dos retenes, ya que yo ya había buscado en internet el diagrama del motor, pues, para informarme y saber qué es lo que estaba yo desarmando, ¿no? Y saberlo cómo desarmar y saberlo cómo volver a armar después. Pues, en el diagrama, que se los voy a poner por aquí, se ve perfectamente que la propela solo lleva un reten, un reten grueso. Y esta propela que nosotros quitamos, nos llevamos la sorpresa que tenía dos retenes, como este. Son exactamente como este. Son retenes que se consiguen en cualquier tienda de retenes y de valeros. Entonces, lo que significa que esta bomba de agua, esta propela, ya la habían tenido que reparar alguna vez. Ahora, como le pusieron dos retenes que no eran de los originales, que no eran los de la moto, en la propela me dejaron dos pequeños surcos. No sé si se alcanzan a ver ahí, que es donde van los dos retenes. Entonces, al girar la propela y el reten se queda fijo, se hicieron estos surquitos que están aquí. Ahora, ¿qué es lo que pasa? ¿Cuál es el problema de tener esos surcos? Que ya por más que le pongas dos retenes como estos, pues ya no van a ser el sello porque ya están los surcos. ¿Cuáles eran mis opciones? Opción número uno, llevar un torno a rebajar la propela y que me la hubieran dejado un poquito más delgada y conseguir retenes de estos un poquito más con el ojal más pequeño para que entraba perfectamente en la propela y así poder usarla. Esa era mi opción más económica y más a la mano, más rápida que podía tener. El problema de esta opción, que no me animé, fue porque si no daba resultado, iba a tener que volver a abrir el motor otra vez, volver a sacar todo e iba a tener que volver a comprar la propela nueva. Y iba a tener que volver a comprar un empaque para el motor porque de esa no me libraba. Eso tiene que ser sí o sí, comprar el empaque, porque ya cuando una vez que quitas la tapa el empaque se rompe, tienes que comprar uno nuevo. Entonces iba a echar a perder un empaque que me iba a costar $600, $700 pesos porque cuesta $200 pesos más el envío que te cuesta como $500. Sale más caro el envío que el empaque, pero no tienes de otra. Lo tienes que comprar así o vas a la agencia de la Suzuki y te venden el kit completo que te cuesta como $1,200 pesos. Entonces no era viable económicamente para mí. Entonces decidí que no era una opción muy inteligente. Sí en el cuestión de arreglar un problema con poco dinero. La verdad es que estaba ingenioso lo que iba a hacer. Era nada más rebajarle y meterle los retenes más chiquitos. Y tenía que quedar. Pero bueno, no quise arriesgar el motor otra vez. Tuve mucha suerte en que no se me haya desvielado. Pues yo compré la moto desvielada. Se tuvo que reparar toda la biela con el pistóncito y todo. No sabíamos por qué se había desvielado. Era una incógnita para todos nosotros. Y viendo esto, yo sospecho con el pecho y calculo con mi ojo derecho que esto fue lo que provocó la desvielada desde la primera vez. Por estos surcos se le metió el agua al motor y se desvieló. Esa es la explicación más obvia. Ya no pienso arriesgar otra vez el motor. Entonces esto se va a la basura con todo y retenes. Y pues tuve que irme por la opción más tardada, más cara, pero a la vez segura. Y fue comprar una nueva propela y comprar su empaque original. Tardaron en llegar a estos más o menos unas... Pues cuatro semanas fácilmente la propela y tres semanas este porque no lo encontraba. Entonces los encontré. El empaque ya también me llegó. Bueno, para empezar, la propela me costó aproximadamente 500 pesos más otros 400 de envío. Entonces casi mil pesos mexicanos. Este reten me costó, si no estoy mal, fueron como 300 pesos más 400 del envío. Y el empaque me costó 16 dólares y 400 pesos el envío. Pero bueno, ya me voy a la segura. Y ahora sí vamos a empezar a armar este pinche motor que ya me cruje en las ansias de echarme caballitos en la Suzuki de Leo, en la avispa loca. Pues vamos a empezar la comunidad. ¡Vámonos! Pues bueno, comunidad, como los pequeños baleritos se necesitan meter perfectos. O sea, empujar, como se podría decir, por todos los lados. No los puede meter uno con el dedo, van como a presión y se tienen que meter como así, derechitos, derechitos. Pues yo no tengo herramienta ahora en la casa. Vine aquí con el buen erín, que le va a poner los baleritos. Es que esos van a presión, ¿verdad, mi erín? Sí, poquita presión, pero sí van a presión. Ay, necesitas empujarlos parejito, parejito. Ahí está. Ya, ya, ya. Quitamos nada más esta, para que se lubrique con el aceite de la máquina. Sí, poco base, ándale. Y échate el otro. A este otro sí le quitamos las dos tapas. Ok. Quitamos una primero. Lo metemos y después quitamos la otra. Tú eres el experto, Mieri. Pristap, dale. Ya. Pristap, Pedro. A todo dar, güey. Buen trabajo, Mieri. Más que no se fijen en el negroso de las manos, eh. Y ya. ¿Sí lo meto bien? Sí. Queda una ranura en medio. Y me he fijado que algunos de ellos, sí, vienen con grasa. Ajá. Para poder ver que funcione esa grasa lo lubrique. Y no quede resecto. Ok. Con un marrito, ¿no? Ahí está. Ahí quedó. Ahí está, caro. ¿Gira bien? Sí. A todo dar, güey. Pues. Lo pequeño duro que se siente es lo del sello que está haciendo fuerza. Porque siempre entra. Sí, pues está nuevo. Siempre compresión. No, pero lo que hace girar la propel es el mismo motor, ¿no? Exacto. Es ahorita si ya nomás hacen falta los seguros que se te olvidaron. Mañana pasa, güey. Y se los ponemos, ¿no? Ya para echar a jalar esa pinche moto. Ya está, Pedro. Bueno, pues ya saben. Aquí en el taller del buen Eri. Hasta las penas más duras se resuelven. ¿Ve, mi Fer? Ah, güey. Güey. Pues vámonos, vámonos. Y mañana nos vemos, mi Eri. Ahora. Bueno, pues ya quedó completamente armado. Al parecer. Me quedó todo bien, eso creo. Ahí se ve un resorte. Es el que va en esta. Nada más que no lo puedo poner hasta no bajar la moto del banco. Que, por cierto, este banco lo hizo su servidor. Porque como no tenía un banco para motos, me puse a buscar en internet y vi que están carísimos. Entonces hice este. Grabé video de cómo lo estaba haciendo, pero no estuve muy seguro si subirlo a internet. Lo hice el video, pero la verdad es que no le eché muchas ganas. Pero sí hice video. Si quieren que suba video de cómo hice el banco, déjenmelo en los comentarios. Bueno, regresando a lo de la moto, solo falta ya ponerle sus líquidos. Que son 550 mililitros de aceite. Aquí lo dice muy bien. Y el anticongelante y vamos a echarla a andar. Bueno, este va a ser el anticongelante que le voy a poner. De hecho, ya lo traía desde antes de que hiciéramos esta reparación. Es un anticongelante que es, bueno, le llaman anticongelante azul. Y este es anticorrosivo. Entonces, no daña las paredes del motor como sí lo hace el agua. Y voy a echarle este aceite. Es un aceite multigrado de 4 tiempos 10W50. Me van a decir que quizás si no es el ideal para esta moto. Pero yo ahorita no busco el que sea ideal, sino el que sea más barato. Que cuando menos sea un 10W50. Porque lo que pretendo es primero limpiar el motor. Usar este aceite unos dos días y traer el motor en friega. Tirarlo. Y ahora sí ponerle el aceite que debe de llevar esta moto. Pues ya es un poco tarde. Pero pues, estábamos muy ansiosos por probar la moto. No pudimos esperar para mañana. Y bueno, pues Leo va a ser el que le va a dar su vuelve a la vida. A ver, Dr. Frankenstein, regresa su monstruo a la vida, por favor. Claramente va a costar un poco de trabajo después de tanto tiempo parada. Pero tiene que arrancar. Es lo bueno de las motos mecánicas. Momentos de tensión máxima. Tres, dos, uno. Tres, dos, uno. Sí se pudo comunidad, sí se pudo, son prácticamente, son las 8 de la noche, está haciendo frío, sabroso, pero ya con el ejercicio acá de prender la moto se me quitó, costó trabajo, pero se pudo comunidad, la avispa loca en todo su esplendor. De su vuelta de regreso a la vida, la verdad creí que no lo lograríamos, tardamos fácilmente 30 minutos, 35 minutos, pero fue cuestión de perseverancia y saber que lo habíamos hecho todo bien. Bueno, todo lo de la mecánica seguió perfecto, ahorita le voy a dar una revisada que no esté digando aceite, pero lo dudo, ya se aventó fácil 4 horas con el motor sellado con el aceite nuevo y no tiró nada, entonces creo que aquí dejamos este video, comunidad, ya saben que cualquier duda, comentario, sobresalto o congoja, lo pongan en los comentarios, sale, bye, me despido con esta domita, esta hermosa. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Chio volé, ¿ciido? Gracias por ver el video.